Bien, y continúa la preocupación de quemas, pues aquí localmente en el noroeste de Arkansas también se ha emitido una prohibición de quema de 24 horas para el condado de Benton. Según un comunicado del condado de Benton, no se permitirá quemas al aire libre. El Servicio Meteorológico Nacional en Tulsa dice que las ráfagas de viento del lunes podrían aumentar la tasa de incendios en los pastizales. Las tarifas muestran que podrían seguir aumentando para el día martes. Todo el noroeste de Arkansas y el River Valley se encuentran en peligro moderado de incendio forestal, según la Comisión Forestal de Arkansas. Así es que mucho cuidado, como hemos venido repitiendo a lo largo del noticiero.